El presidente de la Biblia de Gabriela Buenas tardes, señoras y señores, bienvenido a la Citihull. Hoy corresponde a un lugar especial. Señor Presidente, normalmente cuando un presidente visitante viene a Londres hay una invitación. Es la primera vez que me ofenden en público. Al compararme con el genocida más grande que conozca la historia de la humanidad, que es el presidente de los Estados Unidos. Un asesino, un genocida, un inmoral, que debería ser llevado a prisión por una corte penal internacional. ¿Es eso por tu decisión o por Tony Blair? Si hubiera una agresión contra Irán, el precio del petróleo está por 70 dólares el barril. Pues eso puede pasar por encima de 100 dólares el barril. Y ustedes, los londinenses, las londinenses, a lo mejor en vez de pagar, no sé cuánto están pagando ahora por galón de gasolina, eso se pudiera hasta duplicar. ¿No le van a preguntar nada al alcalde? ¿No vas a preguntar nada? Creo que la Europa tiene un papel muy importante que jugar en ello. Y en vez de apoyar ese ímpetu guerrerista, debería ayudar a frenarlo. Porque Caracas, así como las grandes capitales latinoamericanas, sufrió... Entonces, uno de los sueños que yo tengo... Le comentaba... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!